Las ayudas para las víctimas de las lluvias provocadas por la tormenta tropical Sara siguen llegando a las arcas estatales. Recientemente, el canciller Enrique Reina anunció en su cuenta de X la donación por parte del Gobierno de la República Popular de China. Reina agradeció el monto correspondiente a 2 millones 520 mil empiras. Lo anterior se suma a las donaciones recibidas por parte del Programa Mundial de Alimentos. La Corporación Andina de Fomento, CAF, USAID, la Embajada de los Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE, la Global Star Fund del Reino de España, la República de Corea del Sur. Además de las contribuciones en especie como alimentos, materiales médicos y equipos esenciales por parte de la Unión Europea, los gobiernos de Alemania y del Japón. ¡Gracias!